¡Opa! 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 ¡Qué frené de golpe! ¿La ven? ¡Qué reculada! Por acá tengo una de unos 83, 85... ¡Ah! ¡Miren! 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 ¿Qué está apareciendo por acá? Ahí tengo una señal alta, 85, 86, pero... Pero... Ahí a simple vista se ve algo. ¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Guillermo. En el día de hoy estoy en un arroyo en el cual ya he venido en otras oportunidades. Voy a probar con el Ques Q30, ya que las veces anteriores he venido con los otros modelos Ques, con el Q20 y con el X10 Pro. Vamos a ver si quedó alguna señal por aquí. Y... Bueno, nada. Sin más preámbulos, cortita la presentación. Vamos directo al grano. Vamos a lo que es la detección. Como les decía, voyando con el detector, el Ques Q30+, la configuración que estoy usando... Siempre yo lo uso en modo campo. Pongo sin discriminación. O sea, todos los rangos encendidos. Lo uso en tres tonos. Lo que suelo hacer es... Dejo todos los rangos encendidos, pero a lo que es el hierro, juego un poco con la sensibilidad y lo pongo para que me detecte solo piezas grandes y las pequeñas me las ignore. La sensibilidad de bobina, en este caso la puse a full, a todo lo que da, a 99. Ya que, bueno, no... Este lugar está retirado, no hay cables eléctricos, no hay transformadores, no hay bollero eléctrico para... O sea, alambre electrificado para los animales. Así que... Siempre y cuando las condiciones lo permitan, yo llevo la... La sensibilidad al máximo posible. Bueno, acá tenemos una señal 77... 80, más o menos, está un poquito variable. Ahí salió, es la primera... A ver qué puede ser... Ahí la veo. Plomadita, me parece. Sí señor, plomadita redonda. Bueno, excelente. Para juntar kilos de plomo para vender. Bueno, por lo visto... Quedan señales que... Que he pasado de largo con los otros equipos. Seguramente no porque los equipos no sirvan, sino porque... Es imposible barrer cada centímetro de... De terreno, ¿no? Bueno, aquí hay una señal variable media... Media débil, media dudosa. Pero vamos a levantar todo. Ya salió. Llovió bastante anoche. Como verán, está toda la tierra... Muy húmeda. Pero bueno, eso favorece... Favorece las condiciones, ¿no? De conductividad. Debería andar por acá, me parece. A ver... O si me está tomando otra cosa... O sea, por acá... Tal vez sea un anzuelito, algo muy chiquito. Ah, no. Acá está. Un pedacito de plomo. Una bala. Una bala impactada. El plomo de una bala impactada, ¿eh? Ahí se ve el... La parte de atrás y por la parte de adelante... Ha impactado. Bueno, genial. Seguimos en este entorno maravilloso. Está haciendo calor bastante... Húmedo el asunto. A ver... Voy a sacar la gorra con la cámara. Así pueden apreciar ustedes... Este entorno maravilloso que tengo el día de hoy. Ya tengo un video en el canal. Uno o dos videos en este lugar. Ese paredón era de un puente... Que estaba ahí. Ahora, como verán... La calle... Allá está el auto. La calle se corta acá. Y una de las veces que vine a detectar acá... Me encontré con un señor... Que fue el que me dio permiso para detectar allá. Ese señor había nacido y crecido en una casa que estaba allá. Que ahora ya no está más, ¿no? Ya la derrumbaron en la casa. Y él fue el que me contó la historia. Que ellos pasaban a través de acá. Había un puente. Por allá se va a alcanzar a ver. Allá hay unos restos de pared también. Ahí había un puente. Y este es un arroyo que junta, colecta agua de todos los campos. Y en una lluvia muy fuerte, me contaba él, que vino tanta corriente de agua... Que se llevó la pared hasta ahí. Miren todo lo que la desplazó. Muchísimo. Y bueno, es cuestión que se quedaron sin el puente. Y bueno, esta calle acá, este cruce, quedó inutilizado. Hoy por hoy, para acceder a aquellos campos de allá enfrente... Hay que dar toda la vuelta por otro lado. Viene un camino por allá atrás. Este camino quedó inutilizado ahí. Pero bueno. Más allá de eso, me fui por la rama. Quería mostrar este entorno maravilloso que tengo el día de hoy. El calor ustedes no lo notan, pero bueno, está bastante húmedo, bastante pesado. Y bueno, nada. Más allá del clima, creo que el día está hermoso. Y más allá del calor. Y bueno, vamos a aprovechar para practicar un ratito de hobby. Está bastante limpio el lugar porque ya, como les decía, ya he venido en otras oportunidades. Así que me está costando encontrar señales. Por acá tengo una de unos 83, 85. Todavía no salió. Está por acá. Puede haber tapas todavía. Pero esas señales altas... Ah, miren. Miren, 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 miren. Miren qué está apareciendo por acá. Bueno, buenísimo. Una llave francesa. Espectacular. Pensé que iba a ser una tapa. Bueno, ahí viene gente. Buenísimo, gente. Vamos a seguir buscando. Esto evidencia que hay más señales. Bueno, había apagado la cámara, pero... Nada. Ahí es el pozo recién. Acá tengo una señal que puede ser plomada o puede ser moneda un peso. Se ve que acá hubo gente y hay varias señales juntas. Bueno, ya había una de 50 y algo. Bueno, vamos a ir explorando de a poquito. A ver qué puede haber por acá. Sí. 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 Miren. Lo ven ahí? Ahí la moví. Monedita. Estaba superficial. Cinco centavos. Moneda vieja. Esto ya no está mal en circulación. Bueno, esta parte prácticamente no la había pasado yo. Porque había mucha maleza. Ahora en lo que hay caballos, hay animales. Se ve que han ido comiendo. Bueno, aparte yo, si mal no recuerdo, había venido cerca del verano donde hay mucho crecimiento del pasto, de la maleza. Ahora está más limpio y voy a aprovechar a pasarle un poquito más por este lado. Ahí venía a ver dónde estaba, que se me perdió. Venía pasándole así con el detector acá. Ahí tengo una señal alta, 85, 86, pero, pero, ahí a simple vista se ve algo. 85, 86 puede ser algo de bronce. Sí. Aparte una canilla. Algo que han usado de plomada seguramente. Sí. Sí, esto es un accesorio... No sé de qué, pero seguramente que lo han usado de plomada. Le han pasado un hilo por adentro y lo utilizaron de plomada. Bueno, estaba ahí casi superficial, lo vieron ustedes, que estaba con una parte hacia afuera. Pa, se veía ahí a simple vista. Bueno, ojalá sea de bronce. Después lo voy a limpiar bien. Por lo menos que sume el kilo para bronce. Ya me llevo una balita, una bala impactada, una plomadita. O sea que me llevo unos gramos de plomo. Así que... Si viene alguna pieza de bronce, bienvenida sea también. Miren, ya regresando. Hace un rato estuve ahí, saqué algunas cositas. Ya está por allá. Ahora vengo pasándole un poco más... No tan a la orilla, o más adentro. Acá viene una señal firme de 82. A ver qué nos depara el destino. Ya salió, está por acá. Por acá adentro. Ahí se empieza a asomar algo. Me parece que es un pedazo de plomo. ¿Lo ven ahí? ¿Cómo empezó a asomar? Sí, una plomada. Espectacular. Ah, está con un pedazo de... Ahí salió. Un pedazo de tanza. Es una plomada de tuning. Está recortada esta. La han perforado, la ataron ahí. Y estas plomadas en realidad son más largas. Bueno, genial. Plomadita y no cualquiera. Una plomada tuneada. A ver si tenemos suerte y le sacamos una plomada. Sí. Plomadita. Vamos. Vamos. Descargarlo. Me está. Me saqué del plomo. Recién saqué un casquillo igual. Que nos ha firmé. Es este. Genial. Hola, ¿cómo va? ¿Algo sale? ¿Alguna bala? Alguna desplomada Allá había una casa ¿Ahí? ¿En serio? Ah, mirá Sí, ahí yo sabía Es más, ahora está... ¿Cómo está? ¿Está bien? Esto es un papá Ah, entonces yo debo haber hablado con un hermano tuyo Yo vine una vez acá Y estuve con un señor que andaba en una camioneta Ya te digo, ya vine un montón de veces Yo no sabía para dónde ir Y digo, ah, me voy del arroyo un rato Y qué sé yo, por eso te digo Tengo que volver con más tiempo Y no sabía ahora si cruzar o no Pero si vos me decís que hubo una casa, me voy a buscar ahí Me dijeron que había una casa, eso lo dijo mi papá Y estos son todos, mi sobrino Ah, mirá Sí, yo digo, bueno Recién estaba pensando Y yo me metes el agua, yo veo que no conocen Pero no sé Ya saben entonces ¿Será muy hondo? No hay placito, caminándolo pasá ¿Ah sí? Vamos a estirarnos en reclado Acá está caminando Perrito Che, buenísimo Vino al puente y te quedó ahí, parado Sí, sí, sí Yo grabo, grabo, filmo, viste Y subo a Youtube Y conté la historia Cuando llegué hoy, arranqué el video Conté de nuevo la historia Que me había contado él, del paredón ese Ah, mirá No, pero ahora sabiendo Si vos me decís que hubo una casa allá, listo Me voy Porque ya me estaba pensando Si me iba O me cruzaba para allá, para el otro lado Bueno Che, bueno, me voy a buscar allá ¿Tenés suerte? ¿Sabemos menos dónde era? No Mi viejo me dijo ahí, por abajo de las plantas Me dijo que había un agente ahí Que había un rancho Y eran tíos de ellos, no sé qué Dale Vamos, vamos, vamos Si tenemos suerte Si me iba por ahí, ¿para qué? Contramos una moneda vieja Oh, ojalá Ahí por la zona Gracias Vino un muchacho ahí con un montón de chicos Y como siempre se arriman a preguntar Pusimos charlar Y resultó ser el hijo del señor que nos había dado permiso la otra vez Así que nada Estuvimos charlando un ratito Y le conté las cosas que había sacado Y me dijo que ahí abajo de De esa planta Por ahí donde están esas plantas Que había una casa De los tíos Unos tíos de él Porque la que yo había ido allá Allá enfrente Era de los abuelos Así que Nada, acá voy En lugar de cruzar allá enfrente O por lo menos por ahora Lo que voy a hacer es Darle una pasadita por acá Por donde están estas plantas A ver si quedó Algo De la casa de los tíos De este muchacho Acá ya estamos un poco más cerca de la planta Acá encontré una señal de 82 82 83 Vamos a ver si hay algún indicio Algún indicio de civilización por estos lados Y me había llamado la atención otra vez que vine Que allá Allá hay como una especie de No es tranquera Pero Si el alambrado está abierto Está O sea, tiene una especie de puerta Estas señales de 70 y pico A veces son tapa No, pensé que pedazos de chapa Sí, chapa Bueno, pero 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 Es buen indicio esto, eh Porque un pedazo de chapa A esa profundidad Creo que es un buen indicio Por acá seguramente que había un camino Opa Opa Pa, 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 pa Que frene de golpe ¿La ven? ¿Estara viva? Bueno, yo no las conozco acá ¿La ven, gente? En vivo Ahí Que reculada que pedí Que pacho, que pacho Disculpen la desprolijidad A ver ¿Qué hacemos? ¿Le tiramos con algo? Uh, menos mal que la vi Para colmo no traje de bota, nada Ando así nomás A ver, gente Sí, está viva Se le movió Bueno, la dejamos ahí Pero está dormida Espero que no haya más Espero que no haya más Yo no las conozco Cero cultura de eso Déjenme en los comentarios Ahí si es Si es venenosa Acá hay un pedazo de vidrio De botella Mira Bueno, corté un rato La filmación Porque se estaba haciendo re larga Bueno Mire Mire, mire Acá hay indicio De que hubo una casa Un cucharón Bueno Bueno Genial Y muy profundo No lo podía encontrar Bueno Buenísimo Tapamos esto Y sigo Buscando por acá Hay que me pinche con la espina Ay, que me pinche con la espina Ay, me resulta súper bien Uy La chocera Me agarramos No 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 Trabajo Una tapera, una casa, siempre quedan... ¡Uff! Una cadena, ¿lo ven? Quedan muchas cosas esparcidas alrededor. A veces no es tan fácil, es cuando uno dice, ¡Uff! Una tapera, ¡qué lindo! Tengo el dato de donde hubo una casa, pero empieza uno a buscar y alrededor hay de todo. Hay pedazos de clavo, pedazos de alambre, chapa, muchas chapas. Ni hablar si es una casa más o menos moderna, donde se utilizó membrana para el techo. Miren, sigue. No sé si lo ven ahí. Ahí salió. Bueno, un pedazo de cadena. Obviamente tampoco me voy a llevar, gente. No me puedo llevar esto. No me entro dentro del riñonero y aparte no tiene sentido. ¿Saben la cantidad de cosas que tengo en mi casa? Esto lo vamos a dejar acá. Ustedes ya vieron que lo saqué. Voy a dejar de escalar un cucharón. Otra señal de 83-84. Es rarísimo que hoy no haya salido ni una sola moneda. Ahí veo chapa algo oxidado acá. Ah, una villa. Creo que es una villa. Sí. Sí, una villa. Bueno, estoy teniendo más suerte de la planta para este lado. Igual el muchacho, este que me indicó recién el lugar, no estaba muy seguro. Me dice que el papá le dijo que más o menos acá por donde estaban las plantas hubo una casa. No queda otra que buscar. Acá tenemos una linda señal, muy clara. En 87. Como siempre, no sale a la primera... Ah, acá veo, acá veo, acá veo, acá veo. Ahí lo ven como brilla. Ah, ya sé, ya me acuerdo porque la vez pasada saqué uno igual y me dejaron un comentario diciéndome qué era. Esto era de un farol. De un, creo que me habían dicho que llama sol de noche. ¿Vos sabés? Bueno, lo bueno es que esto es todo bronce. Esto es lindo para guardarlo por kilo. Para algún día que venda el chatarrero. Todavía nunca vendí nada. Pero estoy juntando. Bien gente, hasta acá la aventura el día de hoy. No hubo demasiada suerte. Hubo varias señales, pero nada relevante. Ahí les voy a mostrar un poquito lo que salió. La mayoría de las señales las filmé, pero bueno, otras no. Vamos al cierre acá, les muestro un poquito lo que salió y listo. Y hasta aquí llegamos con este video. Bueno, creo que eso fue todo. Un par de cartuchos. Esta llave francesa. Uno de la buena de cadena. Una tapita. Esta pieza que creo que después la voy a limpiar bien a ver si es de bronce. Esto que es de un farol, que sí es de bronce. Un pedacito de una tapa. Una tapa. Esto que creo que también es una tapa. Plomo, plomo. Una bala impactada, pero bueno, plomo. Casquillo de bala. Un cierre de una villa. Y había un pedacito por ahí. Bueno, no sé a dónde quedó. Ahora último. Había sacado un casquillito. Ah, acá estaba la moneda de 5 centavos, que fue la única moneda que salió. Un pedacito de... Ah, acá queda más. Queda más, queda más acá del rincón de plomo. Oculta, plomada. Acá está este casquillito de revólver, que salió recién. Alambre. Voy a sacar los guantes, porque la verdad que no puedo trabajar con guantes. El tema es que me protege siempre las manos y no después se me resecan todas. Por eso uso guantes. Bueno, ahí está todo. Plomo, plomo, plomo. Bala impactada, que es plomo. Casquillo, casquillo, cartuchos, hebilla, pedacito de hierro. Creo que esto... Después me fijo bien, pero no sé si no es plomo también, eh. Aluminio, hierro, pulto. La única moneda. Quena más. Nos vemos mas poco. Por favor. Cuéntame.